Yo debo agradecer, en primer lugar, al doctor Eduardo Rosa, mi referente político. Con él, y como Secretario General de la Intendencia, aprendí muchas cosas de lo que es la acción municipal, de lo que es la acción de la Intendencia. Con él compartimos sueños, con él compartimos muchas cosas en este trajinar, y hoy me alegra, y es de las satisfacciones más grandes, que él continúe enfrente a mi Intendencia departamental, y al cual le deseo el mayor de los éxitos. Con el mismo sentimiento de humildad y de espíritu de diálogo que ustedes me conocen de toda la vida. Con una fuerte conciencia de la necesidad de trabajar en equipos, para hacer que la gestión sea más eficiente, y los resultados estén más acordes a las aspiraciones de la población. Consciente de la importancia de esta institución, por encima de todo. De esta institución que es la Intendencia departamental, que conjuntamente con la Junta departamental, los municipios y las juntas locales, son organismos que están íntimamente ligados y en cercanía de las realidades de la población, de las necesidades de la gente, y es a donde normalmente la gente acude, en primer término, y en los problemas que le afligen en forma más inmediata. Máxime, teniendo en cuenta en estos departamentos del norte, donde las distancias de la capital del país son mayores, donde por tanto los medios son más escasos, y en donde ese norte uruguayo nuestro siempre, de alguna manera, siente la frustración de la escasez de medios y de posibilidades que se acercan, que se agrandan, que se diversifican en la medida en que se está más cerca de la capital del país.